¿Alguna vez te has preguntado si el espíritu de adivinación también se está moviendo en medio de las iglesias? Es necesario que prestes atención a esta enseñanza. Veamos. En este video nos adentraremos en el mundo del espíritu de adivinación, una práctica que ha causado estragos en muchas iglesias y ha deshonrado el Evangelio de Cristo. En mis primeros años como cristiano, creía ciegamente en todas las profecías que recibía. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta de que muchas de esas profecías eran falsas y no provenían de Dios. Es importante comprender que este video no busca señalar ni atacar a nadie en particular, sino más bien destacar la importancia de discernir la autenticidad de las revelaciones espirituales. No todos los que se presentan con un micrófono lo hacen en nombre de Dios. El espíritu de adivinación, como se menciona en las escrituras, es una influencia maligna que busca engañar a los creyentes. Acompáñanos en este revelador viaje, mientras exploramos los peligros de este fenómeno, y aprendemos a proteger nuestra fe de estas artimañas engañosas. En Jeremías 14.14, dice, Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. El espíritu de adivinación es un demonio que se hace pasar por profeta. Un demonio que dice cosas para confundir el pueblo de Dios. A veces lo que dice es correcto. A veces dice cualquier cosa. La idea es desviar el pueblo de la verdadera guía del Espíritu Santo, escuchando voces y doctrinas de demonios. Una vez que se da lugar a esas acciones satánicas, éstas abrirán la puerta a más demonios y más engaños en la congregación. El espíritu de adivinación no trabaja solo. Está metido en la iglesia con otros tipos de potestades, que afectan los líderes y la congregación. Generalmente está asociado al espíritu de Jezabel y apostasía, quienes obligarán a la congregación a obedecer sus profecías y consejos, a través del propio liderazgo de la iglesia, o a través de personas con poder de manipulación muy fuerte y convincente. Hay quienes usan la violencia, la presión psicológica y, o el temor para que la congregación se sujete a la palabra impuesta. El espíritu de adivinación es un subordinado que trabaja para otro mayor que él, que habla de parte de Satanás o de falsos ministros, lo que conviene para esclavizar y destruir el cuerpo de Cristo. Algunas personas no pueden discernir la diferencia entre alguien que les adivina parte de su vida y alguien que les da una profecía. La diferencia principal es que el espíritu de adivinación no viene de parte de Dios, y la profecía es un don del Espíritu Santo, es hablar la palabra de Dios. En primera de Corintios 14.3 dice, En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Y en segunda de Pedro 1.19-20 dice también, Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. ¿Cómo reconocer a los falsos profetas en las iglesias o personas con espíritu de adivinación? Se autoproclaman profetas a sí mismo y viven diciendo, Dios me dijo, oh Dios puso esto en mi corazón. Yo antes les creía, fui uno de los tantos inocentes, hasta que me di cuenta que muchas profecías o revelaciones no cuadraban bien y no tenían lógica, porque las profecías tienen que estar asociadas con la palabra de Dios, con el espíritu de Dios, con el pensamiento de Dios. Si tú sabes cuál es tu propósito y lo que Dios tiene para ti en tu vida, toda falsa profecía se cae de maduro y el profeta queda en vergüenza. La Biblia nos identifica muy bien como reconocerlos a estos falsos profetas. Ahora leamos Mateo 7, del versículo 15 al 23. El árbol y sus frutos. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto, se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre, expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Los falsos profetas promulgan hablar de Dios, pero no tienen amor por sus semejantes. La mayoría cargan con raíces de amargura en su corazón. Sólo buscan la gloria y que los admiren. Miren cómo los define la Biblia. Primera de Juan 4 1 al 8 Los verdaderos creyentes. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sometanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, sino del Anticristo. Ustedes han oído que éste viene, y, efectivamente, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Permanezcamos en el amor. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él, y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuidado cuando dicen Dios me dijo. En Jeremías 29, 8 al 9 dice, Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas, ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Ejemplos de profetas hablando mentiras Deuteronomio 18, 21, al 22 Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta, hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Cómo identificamos a un verdadero profeta de Dios? Un profeta enseña la verdad e interpreta la palabra de Dios. Llama a los que no son justos al arrepentimiento, y recibe revelaciones y dirección del Señor para nuestro beneficio. Un verdadero profeta de Dios. Tiene amor por las almas. Se preocupa por cada una de ellas. Lejos está de la vanidad y el orgullo. Siempre son humildes y temerosos de Dios. No les importa el que dirán. Primero está Dios. Y después el resto. Ellos toman decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque vayan en contra de toda la iglesia. De acuerdo al apóstol Pablo, los profetas genuinos son escogidos por Dios. No realmente por comités de hombres. Jesús afirmó que por sus frutos los conocerán a ellos. Mateo 7.20 Y los frutos de un verdadero profeta, incluyen no solo mantener las enseñanzas apropiadas de la iglesia de Dios, desde los tiempos de los apóstoles. Judas 3. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías. Ahora oye, Ananías. Jehová no te envió. Y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año. Porque hablaste rebelión contra el Señor. Los profetas edifican, asisten y dan aliento a quienes están en la iglesia. Su vida debe ser ejemplar. Por sus frutos los conoceréis. Un profeta de Dios no puede andar en adulterio, fornicación, prostíbulos, mentiras y peleas con miembros de la iglesia. O sus vecinos. Sus profecías deben estar de acuerdo con la palabra de Dios. Todas sus profecías se cumplen tal cual así la profetizaron. No incitan a la apostasía. El profeta reconoce a Cristo como a su único Salvador y Señor de su vida. No adula a nadie. Al contrario, señala los pecados sin pelos en la lengua. Edifica a la iglesia. Y aconseja sobre asuntos religiosos. Profetiza en el nombre del Señor. No en el suyo propio. En este viaje de exploración espiritual, hemos descubierto los peligros del espíritu de adivinación que amenaza con desviar a los fieles del verdadero camino de la fe. Hemos reflexionado sobre la importancia de discernir entre los falsos profetas que buscan engañar y manipular. Y los verdaderos profetas de Dios, cuyas enseñanzas están alineadas con las escrituras sagradas. A través de este análisis, hemos fortalecido nuestra comprensión de cómo mantenernos firmes en la verdad y proteger nuestra fe de las artimañas del enemigo. Que este conocimiento nos guíe en nuestro viaje espiritual y nos ayude a reconocer y seguir la voz auténtica de Dios en medio de un mundo lleno de engaños. A la verdad que el enemigo se ha querido meter sutilmente dentro de las congregaciones, engañando a muchos. Pero tú que has analizado este tema a la luz de las escrituras, mantente firme, alerta y con discernimiento. Porque en estos últimos tiempos el enemigo engañará a aquellos que son escogidos. Y con la guianza del Espíritu Santo de Dios, contrarrestemos este espíritu de adivinación que lo que hace es mucho daño. Bendiciones.